En la área de Tampa ocurren más de 50 accidentes automovilísticos al día. Cuando esto sucede, somos pocos los que estamos preparados para enfrentar las dificultades que esto implica. ¿Qué sucede cuando el otro conductor no tiene seguro de automovil? ¿Quién pagará por los arreglos a su vehículo? Si usted, un ser querido, ha sido lesionado en un accidente, ¿cómo se pagarán las cuentas médicas? Protegiendo sus derechos legales, Fuel Law Group, nosotros somos sus defensores. ¿Quién pagará por los arreglos?